como están chicos espero que estén muy bien de lo mejor estoy aquí con un nuevo vídeo y estamos aquí con super ex punto y yo y bueno estamos aquí con un punto y el que es igual al último punto y yo que yo jugué así que no es muy bueno ahí está todo bonito todo perfecto todo beautiful ok vamos a jugar este juego y como siempre chicos el objetivo es tratar de llegar al primer lugar y que venga lo que dios este se ve un poquito más dinámico que la dios mío ocho mil dios el primer lugar tiene ocho mil o sea o lo matamos o va de o va de de acumular muchos puntos que salí con color cita y yo y yo y yo y yo y esto me salió como un signo de advertencia pero bueno realmente no sé estamos aquí acumulando mucho la verdad no sé si este es el primer lugar este azulito dios 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 no se le da un poquito de lag el juego pero bueno ok continuamos no sé si este juez, no este es otro otra vez, otra vez, dios mio, yo siento que este me va a costar más que el anterior más que el último juego que me, que bueno y muchos ok en este caso aquí, bueno, la velocidad de las cositas, what's up, yo, que esto, que eso, que eso, que eso bueno, en este caso la velocidad de las bolitas es mucho más rápida y bueno eso es un punto positivo, no, o sea, y por qué, por qué se me laggea, o sea, no entiendo y se condona muy mal, o sea, yo creo que es por mi internet, chicos, no, no voy a decir nada, nada más voy a decir eso, pero bueno, ok, dios mio, como le pegan unos tirones, que bueno, es increíble, 12.000, uy, uy, eso, eso no me gusta, pero bueno, vamos a intentar por lo menos llegar al primer lugar, ese es mi objetivo, pero si, este es un poquito más bonito, le pegan muchísimos tirones, eso sí, prefiero el otro, que se vuelvan muchísimo más calmado, pero este, meh, o sea, que asco pero bueno, que se le puede hacer, salí con un colorcito, que bueno, un colorcito manzana verde pero bueno, ok, estamos, eh, a mil, es que le pego unos tirones, que, dios mio, o sea, es increíble, estamos en el top 10, pero bueno, este juego se basa en el top 5, así que bueno, eh, dios mio, estamos, somos grandes, somos muy grande, y no, 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 no me deja comer, amigo, no me deja, que estúpido, pero bueno, ok, continuamos la aventura, lo que me gusta, de, de los puntos, yo, y siempre tengo una estrategia para ellos, es que, irse a, a una de las esquinas, y empezar a comer por ahí, ese es un gran objetivo, que bueno, que me gusta, dios mio, yo no sé cómo voy a llegar, yo no sé cómo voy a hacer para llegar a 14 mil, o sea, es que, es de locos, a no ser que, Jiluz, celoso de mí, eh, tenga que matarlo, o algo, por decir que de verdad, esto es, incredible, esto es amazing, pero bueno, ok, hay un azulito por acá, que me está comiendo, mi torrito, dios mio, los lagazos, Andrea, 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 ven acá, ven acá, Andrea, ven aquí, Andrea, ven aquí, toma, Andrea, no, Andrea, no, Andrea, no, pero bueno, ok, estamos en el top 7, así que, ojo al dato, chicos, dios mio, esto si se ve que me va a costar un poquito más, pero bueno, ahí estamos, perfecto, ok, me gusta cuando hago trazos gigantes, porque siento que, dios, 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 es que, es que le da unos tirones al juego, no, increíble, perdón, y este juego es que está pendiente de un montón de cosas, la verdad, porque, que, o sea, si sales a comer, tiene, se puede meter en tu territorio, incluso te pueden matar, eh, si, eh, si estás comiendo, te pueden matar, eh, y te es que está muy, pero que, muy, pero que, muy, pero que, muy pendiente, ok, este tiene, este se ve que es grandote, así que, bueno, vamos a ver quién es, ah, este no, este no es, ah, este es el top 1, ok, celoso de mí, a ver, vamos a ver, cómo te explico esto, te has metido con un set maravilloso, no, sino lo siguiente, a ver, tengo miedo también, tengo miedo, a ver, es que, es un viciado, es un viciado, es un, es un, es un, es un dios, y West tiene 12 mil, dios mío, y eso que yo antes estaba intentando matar a West, pero bueno, eso lo puede hacer, digo, 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 de mi vida, dios, es que le da unos tirones a este juego, no, increíble, Ok, amigoooo, ok, le estoy quitando espacio porque quiero llamarle la atención, quiero que venga, es que este juego no me gusta porque le da unos tirones, o sea, gráficamente es un poquito mejor, tampoco se diga mucho porque estos juegos, bueno, son una mierda, pero bueno, dios, dios, pero estos tirones así, o sea, están del asco, ahí estamos, dios mío, mirad eso, mirad eso, mirad eso, o sea, what the fuck, what the hell, no, eso no se puede, este juego es una mierda, realmente chicos, como opinión de consumidor de este juego, no lo jueguen realmente porque, ah mira, ahí estaba, ok, bueno chicos, no lo jueguen realmente porque es una mierda, o sea, si tiene esos tirones y te van con tirones, para qué jugarlo, o sea, no, no, ya lo vemos ahí comiendo, bueno, si te va con tirones este juego, no, o sea, para qué, para que vas a gastar el tiempo de tu vida para soportar un juego con tirones y con este tipo de bugs, no, no amigos, no, así bueno chicos, espero les haya gustado muchísimo este vídeo, denle un like, si te gustó, suscríbanse a mi canal aquí abajito si quieren ver muchos más vídeos, yo soy Mujicapel chicos, y nos vemos, hasta el siguiente, adiós. Mujicapel chicos, russículos거 прям inteligentes, y nos vemos, russoset nieuwe japonés, zumbia intensita este tipo de 발생ación, maquillolas si no, no, hayá un riesgo es un acercicio irán posteriore no lo que es, que es